¡Hola chicos y chicas! El día del libro va a llegar Entonces, yo, si fuera un libro, ¿qué sería? Tendría muchos colorines Y yo sería un libro de aventura Tampoco tan gordo Y tampoco con muchas páginas Pero a mí me gusta leer libros tipo así Como el Principito Así, el libro que tengo aquí, debajo de la silla Principito Por ejemplo, yo podría ser este libro Sí Pero algunos no leen mucho Que no quieren leer un libro entero Por ejemplo, de muchas páginas Hay algunos que no le llegan a leer entero Entonces ponen, por ejemplo, un marca páginas Lo podrían poner aquí O aquí Pero a mí tampoco me gustaría ser sucio Por ejemplo, este libro está muy sucio Tiene polvos No me gustaría ser esto Ni tampoco unos libritos que tiene aquí Si lo veis Por ejemplo, si son muy letras, muy pequeñas Por ejemplo, este tiene letras Este tiene letras más o menos un poco pequeñas Yo con la lupa Yo con la lupa que tengo aquí ¿Vale? Miraría Pero costaría un poco Pero con esta lupa Como el rectangular Todas las palabras son rectangulares Entonces viene muy bien Para fijarse ¿Y este de aquí qué pasa? ¿Qué pasa en este? Este está muy bien Este está muy bien ¿Vale? Tiene todo Cuenta el autor, el principito, todo Por ejemplo ¿Os acordáis de la lectura esa? Aquí tengo uno de los dibujos La boa con el elefante La boa con el elefante Que eso fue del cuento del principito Aquí mismo lo hice desde Petit Prank Porque está en francés Bueno, y todo esto que tengo aquí atrás Por ejemplo, mira esto Pesa un poco Pero tiene algunas actividades ya de paso Tiene actividades Y también tiene mucho de leer Regular de leer Más bien, ejercicios Esto se podría dar Esto lo pondría Bueno, lo pongo aquí Y hay algunos libros Por ejemplo Este de aquí Este de aquí Tiene algo en especial ¿Veis en estas hojas? ¿Veis esto de aquí? Azul Viene con una lupa Esta lupa Son de los misterios Ya conocéis a Jerónimo Stilton ¿Vale? Aquí Yo, si me asomo Aquí hice algo Que tengo que buscar con la lupa Este libro Yo podría ser A ver Está muy divertido Tiene varias historias Y es gracioso Y tiene muchos colorines Como yo quiero No está sucio Tampo A ver Las páginas Si son unas cuantas ¿Vale? Son unas cuantas Pero yo podría venir aquí Y ponerme un marca página O mi dueño que lo ponga Yo iría a una biblioteca ¿Entendido? Una biblioteca Que todo el mundo me leyese Me haría muy feliz Y, chicos Colorín colorado Este cuento se ha acabado ¿Vale? 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 No